Capítulo 1 Shippuden Ubicación desconocida La energía púrpura se arremolinaba alrededor de una caverna, formando una tormenta de energía. El poder estaba descontrolado, sólo contenido por una puerta grande, con una etiqueta de sellado que lo sujetaba. Las energías se estaban juntando lentamente en la forma tosca de un hombre. La forma aún era indistinta y borrosa, pero la figura pareció abrir un poco los ojos, revelando pupilas púrpuras con rendijas y habló en un tono resonante. Pronto. Fuera del sello Shio Uzumaki sonrió cuando estuvo a la vista de las majestuosas puertas de Konoha por primera vez en tres años. Su vestido blindado se movía un poco con el viento mientras caminaba con su padrino, Hiraiya. Había estado ausente durante tres años durante su viaje de entrenamiento. Habían viajado por las cinco naciones entrenando y aprendiendo cosas nuevas de la red de espías de Hiraiya. También se había entrenado con los sapos por un tiempo, finalmente dominando el Senjutsu con la ayuda de clones de sombras. También había decidido cambiar su atuendo después de encontrar este atuendo de batalla en una tienda Shinobi en la Tierra de la Tierra. Esperaba que a la gente de Konoha le gustara su nuevo look. Sabía que estarían impresionados por su aumento de habilidad. Hospital de Konoha. ¿Entonces no estabas tratando de escapar del hospital antes de que te dieran de alta? El Honin atado a la cama con seda de araña rápidamente sacudió la cabeza con miedo mientras una gran araña colgaba del techo. El doctor hizo otra marca en su portapapeles bien, porque si lo hubiera intentado por quinta vez esta semana, especialmente después de su último accidente en la misión anterior. Me disgustaría mucho. Tendría que tomar, miró al capullo de Honin y la gran araña en el techo medidas drásticas para mantenerte contenido. El Honin palideció aún más ok, ok. Te juro que no intentaré escapar más. El doctor asintió y disipó la araña y las atarduras si te veo intentar escapar una vez más voy a envenenar tu comida. El Honin asintió rápidamente y el médico suspiró y salió de la habitación. Caminó por el pasillo y entró en la oficina de Tsunade. Tsunade miró hacia arriba Menma, has terminado de amenazar a otro paciente por lo que veo. Menma asintió con la cabeza. Sí, Azoisan parece que no puede quedarse en su cama, así que usé algunas tácticas de persuasión más permanentes. Tsunade sonrió con satisfacción ¿Estás seguro de que así es como debería actuar un Honin? Menma suspiró, Tsunade siempre se había burlado de él por haber sido ascendido a Honin y decidió seguir trabajando en el hospital con ella. Había sido ascendido a Honin un año después de que Shio se fuera a su viaje de entrenamiento. Había aprendido algunas técnicas médicas avanzadas de Tsunade, desde realizar una cirugía cardíaca hasta restablecer los huesos, lo aprendió todo. Después de dos años de estudiar ninjutsu médico, se entrenó en el bosque prohibido con el clan de las arañas, dominando su senjutsu. En los tres años también hizo más conexiones con sus antiguos padres. Ahora eran amigos cercanos y se reunían para cenar todos los domingos. Se ajustó la bata de laboratorio y la camisa de cuello alto color canela antes de volverse hacia Tsunade. Por cierto, regresan hoy, ¿verdad? Tsunade levantó la vista de su papeleo sí, la mocosa y el pervertido están regresando. Deberías encontrarlos en la puerta. Menma asintió, salió del hospital y se dirigió a la puerta. Saludó a algunos conocidos en su camino. Se había hecho bastante conocido en el pueblo e incluso se había ganado un lugar en el libro de Bingo como un ninja. Clasificación a entrada del libro de Bingo 283. Nombre. Menma Gorgon, alias. El portador de la plaga. Rango. A nivel de amenaza. Sea extremadamente cauteloso y no participe sin respaldo. Habilidad conocida. Manipulación de veneno muy avanzada. Maestro Medignin. Maestro arquero. Domina la manipulación de Chakra. Contrato de arañas. Estaba bastante orgulloso de sus logros. Sin mencionar su habilidad secreta que nadie más que Tsunade y Arachne ha visto. También se había dado un apellido. Arachne lo había sugerido, diciendo que una de sus mejores amigas tenía ese apellido. Se sentía bien volver a tener un apellido. Si alguna vez decidía tener una familia, tendría un nombre de clan. Continuó caminando hacia la puerta, preparándose para el encuentro con su hermana a quien no había visto en tres años. Puertas de Konoha. Shio saltó a un poste cerca de las puertas de Konoha y abrió los brazos, sonriendo ante la sensación del viento que la rodeaba mientras observaba la ciudad. Escuchó a Jiraiya desde abajo. Shio, ve y vuelve a familiarizarte con la ciudad. Iré a informar a tu padre. Shio asintió con la cabeza y estaba a punto de ir a explorar antes de escuchar desde un lado. Oye, Shio. Has crecido más. Se volvió y exclamó felizmente Kakashi-sensei. Agachado en una azotea, el ciclo pejonen sonrió. Ha pasado mucho tiempo Shio. Shio sonrió con su amplia sonrisa habitual. Lo ha hecho. Me he vuelto mucho más fuerte, Kakashi. Probablemente soy más fuerte que tú ahora. Kakashi se rió un poco. Estoy seguro de que te quedan algunos años antes de estar a mi nivel, Shio. Kakashi levantó una mano antes de que Shio pudiera hablar más. Tengo que reunirme con Okage-sama para una reunión. Ve y busca a algunos de tus amigos para hablar también. Shio asintió y Kakashi desapareció en una columna de uno. Saltó del poste y comenzó a explorar las concurridas calles de Konoha. Shio vagó hasta que pasó por un callejón y vio una cara familiar. Su hermano había cambiado mucho desde que dejó Konoha. Su cabello todavía estaba en ese estilo puntiagudo que tenía hace tres años, pero su atuendo había cambiado por completo. Ahora vestía un suéter de cuello alto negro ajustado a la piel, pantalones shinobi rojo oscuro con muchos bolsillos y una bata blanca de laboratorio sobre el atuendo. Ella sonrió y corrió hacia él mientras gritaba Menma. Punto de vista de Menma. Menma se dio la vuelta cuando escuchó su nombre y vio a su hermana por primera vez en tres años. Ella había cambiado mucho en los últimos tres años. En lugar de su atuendo naranja monstruoso, ahora usaba un vestido de batalla rojo con mallas blindadas a juego. Menma supuso que la armadura estaba con sellos antigravedad para evitar que la armadura obstaculizara su combate. Sonrió el a Shio, han pasado tres años. Shio asintió y sonrió aunque se siente mucho más tenemos mucho que poner al día. Menma asintió con la cabeza si, pero más tarde, acabamos de recibir una citación de Okage-sama. Shio parecía confundido como lo sabes. De repente apareció un ambu y dijo tienes razón, ambos deben venir a la oficina del Okage de inmediato. Ambos asintieron y todos se alejaron parpadeando. Oficina del Okage Minato se sentó en su silla y reflexionó sobre la situación actual. El Akatsuki había mostrado signos de movimiento estos últimos meses. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era la situación con el Kyuubi. Había recibido una misiva urgente de Hiraiya a la mitad de su viaje de entrenamiento explicando que la conciencia del Kyuubi no estaba en el sello. El chakra estaba allí, pero el alma de la bestia no. No sabía si estar separado de su mitad Jin mató al Kyuubi, o si escapó de alguna manera. Pero hizo que controlar el chakra del Kyuubi fuera más difícil y más fácil. Ahora no tenía que luchar contra la conciencia del Kyuubi por el control del chakra, pero sin el Kyuubi no podía hacer un trato para usar pequeñas cantidades de energía. Sin embargo, incluso sin el chakra del Kyuubi, Shio se estaba convirtiendo en una maravillosa kunoichi. Su manipulación de viento y su habilidad con la espada no tenían paralelo en la aldea y habían superado a muchos ninjas extranjeros. Necesitaba ver su habilidad de primera mano, así que había preparado esta demostración de habilidades. El cuarto Okage miró hacia arriba cuando sintió las firmas familiares de chakra entrante y comenzó a hablar con el dúo ahora presente Shio, Menma, es bueno verlos a los dos. Los llamé a los dos aquí para demostrar sus habilidades en una batalla simulada contra un oponente. De mi elección. Menma levantó una ceja contra quien vamos a luchar contra Okage-sama. Minato sonrió yo. Shio abrió mucho los ojos y Menma frunció el ceño profundamente. Okage-sama, no tenemos ninguna posibilidad contra ti. ¿Será realmente una pelea justa? Minato asintió con la cabeza. No iré con toda mi fuerza y no necesitarás lastimarme. Encuéntrame en el campo de entrenamiento 7, sus senseis estarán allí junto con algunos otros observadores. El Chunin y Honin asintieron y una vez más desaparecieron en un Shunshin. Campo de entrenamiento 7 Menma y Shio estaban parados frente a Minato, el viento soplaba lentamente por el campo mientras Hiraiya, Tsunade, Anko, Kakashi y los miembros restantes del equipo 7 y 9. Los miembros del equipo 7 y 9 habían cambiado en los últimos tres años. Lee todavía vestía un mono verde oscuro, pero ahora incluía una bufanda verde lima que casi le cubría la boca. Yakumo había decidido imitar ligeramente el estilo de su maestra y ahora usaba una combinación de gabardina con pañuelo. Anko no había cambiado su estilo, pero agregó dos brazaletes a su brazo con grandes espadas unidas a ellos, perfectos para su estilo de combate de serpiente. Kiba había cambiado mucho desde su época como Genin. Ahora vestía un atuendo más maduro que su último abrigo voluminoso. Llevaba una chaqueta deportiva gris con pantalones a juego. También usaba una máscara facial similar a la de Kakashi. A su lado estaba Akamaru, ahora enormemente aumentado de tamaño. Minato sacó dos campanas y se las mostró a ambos Genin. Ambos ya conocen las reglas. Tengo dos campanas y cada uno de ustedes debe obtener una antes del amanecer. Menma y Shio asintieron y tomaron sus respectivas posturas. Pasó un rato y Minato gritó comiencen. Shio estalló en acción, convocando a su nodoxi y apareció detrás de Minato, ya balanceando su espada para dividirlo en dos. Sin embargo, cuando la hoja estaba a centímetros de Minato, desapareció en un destello amarillo y reapareció en un árbol. Olvidé mencionar que preparé este campo antes de la prueba. He colocado sellos y yasín en cinco lugares dentro del bosque. Tienes que golpearme antes de que me teletransporte a la siguiente marca. Habría continuado, pero tuvo que esquivar a Menma, quien apareció detrás de él con un empujón de palma, destruyéndolo por completo. Cuando Minato saltó lejos del empuje de la palma, tuvo que evitar una gran ráfaga de viento cortante enviada desde la katana de Shio lanzando un kunai y yasín al aire, evitando efectivamente ambos ataques. Menma corrió a través de algunas señales de manos y escupió veneno en pequeñas balas rápidas disparo de dispersión de veneno. Minato se abrió paso a través de las balas y desvió un golpe de la katana de Shio con su kunai. Giró en el aire y pateó a su hija lejos de él a tiempo para bloquear un golpe de palma interceptándolo con su brazo. El locaje fue empujado un poco hacia atrás por la gran explosión que se soltó de la palma. Minato observó el daño del empuje de la palma que loco control de chakra. En lugar de usar la superfuerza de Tsunade para la fuerza bruta, empuja el chakra como una especie de cañón, destruyendo cualquier cosa contra la que presiona su mano. Se dio la vuelta y cortó profundamente el brazo de Menma antes de que pudiera esquivarlo, esparciendo sangre por el suelo. Estaba confundido cuando en lugar del líquido rojo normal, la sangre parecía negra. Menma miró la sangre en el suelo antes de sonreírle a Minato. Oye o Kagesama, ¿sabías que mi sangre es negra? Minato se veía confundido, pero sus ojos se agrandaron cuando brotaron picos de sangre del líquido en el suelo, lo que habría empalado a Minato si no se hubiera reemplazado a sí mismo con un clon. Menma sonrió y manipuló la sangre negra en el suelo para cubrir sus manos con la capa protectora. Recordó cuando había descubierto esta habilidad suya. Flashback. Menma estaba ordenando sus suministros médicos antes de maldecir cuando se cortó con un bisturí afilado. Suspiró, se secó la mano con una servilleta y la colocó junto a él. Tsunade entró en la habitación y miró el líquido oscuro confundido Menma. ¿Por qué tu sangre es negra? Menma miró y explicó. Ingerí demasiado veneno cuando entrenaba para volverme inmune a él. Como resultado, mi sangre se volvió negra. Anko-sensei dijo que esta es una situación común entre los especialistas en venenos. Tsunade negó con la cabeza y observó la sangre más de cerca. No, este no es un caso de envenenamiento de la sangre. Si tuvieras la enfermedad, tu sangre sería de un color más oscuro pero no tan oscuro. Tu sangre es completamente negra, que debería ser imposible debido a los glóbulos blancos en su sangre. Menma parpadeó entonces, ¿qué tengo? Tsunade parecía desconcertado no estoy seguro, no he visto esto antes. Menma frunció el ceño y miró la pequeña gota de sangre en su dedo. Lo observó un poco y luego decidió canalizar chakra hacia él. Lo que nadie en la habitación esperaba era que la caída se extendiera en una punta afilada frente a él. Ambos miraron la punta de sangre mientras se retraía lentamente mientras Menma eliminaba el chakra que contenía. Tsunade salió de su estupor y comentó tenemos mucho entrenamiento que cubrir. Menma solo asintió, demasiado aturdido para decir algo. Fin del flashback. Habían analizado exhaustivamente su sangre y habían descubierto que podría tratarse de un nuevo linaje emergente. Parece que la combinación de ingerir demasiados venenos y su vínculo con las arañas había alterado su ADN más de lo previsto. Ya no tenía ADN de sus padres y era casi un ser completamente nuevo. Su cuerpo podría contener mucha más sangre y podría controlarla con su chakra. Teorizó que esto puede ser similar a como otros clanes obtuvieron sus líneas de sangre, al hacer constantemente un ejercicio que alteraba su ADN. De regreso a la batalla, Menma estaba usando sus agujas ensangrentadas para mantener constantemente a Minato en guardia mientras atacaba implacablemente con empujes de palma. A pesar de sus desventajas, Minato aún pudo esquivar eficazmente todos los ataques, incluidos algunos ataques de Shio. Menma tuvo que esquivar un combo ira sin rasengan y saltó cuando Shio entró con su espada brillando intensamente. Shio reapareció alrededor de Minato tres veces mientras gritaba golondrina voladora. Minato se vio obligado a huir, ya que los tres ataques simultáneos lo habrían cortado profundamente. Ella había aprendido este movimiento después de ser molestada por una golondrina en su viaje de entrenamiento. Había pasado todo el día tratando de matarlo con su espada hasta que dominó esta técnica, la golondrina voladora. Oye, no juzgues, el maldito pájaro le robó el último bocado de su ramen. La batalla se prolongó durante horas, Minato evadiendo y esquivando todos sus ataques con su ira sin kunai. Cerca del amanecer, Menma y Shio jadeaban a la sombra de un árbol, exhaustos por su larga batalla. Ambos estaban usando sus técnicas sensoriales para seguir la pista de Minato y sabían que estaba a solo media milla de su ubicación. Shio tomó un largo trago de agua y dijo ad, tenemos que encontrar su debilidad. Es casi invencible con su ira sin porque no hay nada que podamos hacer para encerrarlo. Durante mi entrenamiento de focas no pude encontrar un buen contador para ira sin además de lo que hizo Orochimaru en los exámenes de Chunin. Sin embargo, aquí no funcionaría porque no tenemos cuatro personas. Menma asintió y luego pensó en algo. Oye, creciste con él durante trece años, seguramente sabes algo contra lo que es débil. Shio pensó pesadamente HRM, además de su leve alergia a los cacahuetes, no puedo, pensar en. Ella se apagó mientras le mostraba una sonrisa verdaderamente malvada de un bromista. A Menma le cayó una gota de sudor en la cara y preguntó con cautela que... La sonrisa de Shio creció mientras hablaba Menma Chahan, ¿qué tan bueno eres en el enje? Menma frunció el ceño con más fuerza por como lo llamo y luego sudoró más fuerte ante su pregunta lo suficientemente bueno como para engañar a cualquiera que no tenga chakra, supongo. Shio se rió un poco aquí está el plan. Menma realmente deseaba dejar de sonreír cuando comenzó a explicar el plan. En el bosque Minato estaba en medio del claro esperando una emboscada. Estaba realmente orgulloso de sus dos hijos, incluso si Menma técnicamente ya no era su hijo. Leyó el informe médico de que el ADM de sus padres había sido erradicado por su nuevo límite de linaje. Sin embargo, no sabía que la sangre negra podía controlarse. Le dijeron que sólo le permitía producir más sangre de lo normal. Bueno, no podía culpar a un ninja por guardar secretos. Siguió buscando una emboscada cuando escuchó la voz atronadora de su esposa Minato Namikaze. Se dio la vuelta y farfulló cuando vio a su esposa acercándose a él con su cabello volando en su característico estado de nueve colas. Kusina, jaja, ¿por qué estás aquí? Kusina frunció el ceño ¿por qué no me dijiste que mi hija había regresado a la aldea? La habría encontrado en las puertas en el momento en que ella entró. Y simplemente decides irte sin decirme sobre este ejercicio de entrenamiento. Minato trató de explicar pero Kusina se le acercó a la cara. No hay excusas, vas a parar este ejercicio o estarás durmiendo en el sofá por un mes. El cuarto ocaje azotado estaba a punto de intentar consolar a su esposa cuando Kusina sonrió y levantó las dos campanas, antes de desaparecer en una columna de humo revelando a Menma ganamos el ocaje-sama. Minato parpadeó un poco antes de estallar en carcajadas cuando Shio salió de su escondite, también sonriendo por su victoria. El resto de la audiencia apareció y comenzó a felicitar a los dos por su victoria. Shio le sonrió a su padre sabía que eres débil contra Kaasan, Tou-san. ¿Estás realmente azotado? Minato trató de defender su orgullo pero Menma comentó sin embargo, tus reacciones fueron demasiado reales, le dijiste a Kusina sobre este ejercicio, ¿verdad? Minato pareció congelarse un poco antes de comenzar a sudar. Shio lo miró y suspiró supongo que dormirás en el sofá papá. Todos se rieron mientras Minato parecía desesperarse por la rabia de su esposa por no haber sido informada de que su hija había regresado. Más tarde ese día Shio miró con curiosidad a Menma mientras caminaban juntos después del ejercicio ¿Sabes Menma, no convocaste ninguna araña contra papa? Estoy un poco sorprendida. Menma explicó no puedo convocar arañas en este momento, me temo. Aratzne está preparando el ritual que me permitirá todos los beneficios del senjutsu de las arañas. Todas las arañas están participando en este evento. Me dijeron que es un momento de gran celebración cuando un nuevo portador de senjutsu de las arañas está a punto de ser iniciado. Shio asintió con la cabeza. Sí, cuando dominé el senjutsu, las ranas también llevaron a cabo una gran celebración. No lo usé contra papa porque me habría impedido meditar para reunir la energía de la naturaleza. Menma sonrió un poco bueno, además de nuestra victoria poco ortodoxa, estoy feliz de que estés de vuelta en la aldea Shio-san. Shio sonrió con su clásica sonrisa amplia con los ojos cerrados y... Me alegro de estar de vuelta también Menma. Sin embargo, desconocidos para los dos adolescentes sonrientes y risueños, un halcón mensajero ya estaba en camino desde Suna, con un mensaje que cambiaría sus vidas durante el próximo año. Los juegos finalmente habían comenzado. La arena envenenada con Oa. Un águila con la insignia de Suna voló hacia la cabina de mensajes cerca de la torre del Okage. El ninja activo de turno tomó el pergamino ofrecido y sus ojos se abrieron cuando vio el color del pergamino negro, lo que significa que es una emergencia. Le llevaré esto a Okage-sama. Salió corriendo de la habitación, a toda velocidad para llamar la atención de Minato sobre el mensaje. Uno hora después oficina de Minato. Minato habló seriamente a los dos equipos frente a él. Esta es una misión de rango S. El KCKG, Gaara no Sabaku ha sido secuestrado por Akatsuki, presumiblemente para quitarle su Bihou. Miró seriamente a los cinco shinobi frente a él. Shio Uzumaki, Mitogeko, Sakura Aruno, Menma Gorgon y Kakashi Ataque. Ustedes cinco tienen esta misión. Menma miró a su alrededor a los ninja reunidos. Conocía las fortalezas y debilidades de la mayoría de sus compañeros de equipo. Sakura y Mito habían sufrido picos de energía en los últimos tres años. Observó a Sakura. Ella había sorprendido a todos al convertirse rápidamente en una de las novatos más fuertes de entre las más débiles en solo dos años. Ella había tomado los genjutsu de Kurenai y lo había llevado a nuevas alturas. También había cambiado de look en los últimos años. Atrás quedaron los vestidos chinos brillantes y había una especie de equipo tipo bondaje que mostraba mucho más de lo necesario. Sin embargo, la falta de armadura no la había obstaculizado en lo más mínimo, ya que la mayoría de los enemigos nunca la golpean debido a sus ilusiones. Ella era una verdadera rival de Yakumo Kurama, quien recientemente se había retirado de las misiones para unirse al departamento de TI a tiempo completo. Se había ganado el apodo de la engañadora. Mitogeko también se había ganado una reputación muy respetada como espadachina en los últimos años. Era famosa por pelear con un nodochi roto que había recibido de su padre. Ella había creado un nuevo estilo que giraba en torno a la hoja rota. También era famosa por separar su chakra en energía física y mental, y solo usaba su chakra físico en las peleas para darle gran fuerza, velocidad y movilidad. Se ganó el apodo de ala rota, que simboliza su estilo de espada rota. Cada miembro del equipo tenía una especialización, por lo que sabía que estaban bien redondeados. Comprendió que todos serían llevados al límite contra los Akatsuki, así que esperaba que fuera suficiente. Minato miró a cada miembro a los ojos antes de anunciar muy bien, la misión de recuperar el kazecaje comienza ahora. Cada miembro del nuevo equipo gritó ahí. Y desapareció para prepararse para la misión. Puertas de Konoha Los cinco miembros del recién apodado equipo Kakashi llegaron a la puerta y se alejaron a toda velocidad, viajando a la Tierra del Viento. Después de varias horas de correr, Shio vio una figura familiar. Oye, ¿ese es Temari? Menma miró y de hecho la amante del viento de Sunna caminaba por el camino que estaban siguiendo. Debe estar regresando de su visita para los exámenes Chunin que se avecinan. Puede venir con nosotros, el informe decía que su hermano está en peligro. Después de muchas exclamaciones de preocupación de Temari, el equipo avanzó bien por el desierto. La experiencia de Temari en el paisaje ayudó a acelerar enormemente su viaje. También aprendió un nuevo ejercicio de chakra de mantener una plataforma de chakra bajo su hazaña para no ser frenado por la arena. Era muy similar a caminar sobre el agua, así que lo logró mientras corría, al igual que todos los demás. Cuando llegaron a la ciudad fueron escoltados inmediatamente al hospital. Ignoró las fuertes exclamaciones de la anciana obviamente sinil para ver cómo estaba Kankuro. Una vez que la conmoción finalmente se calmó, abrió su bata de laboratorio y se la puso, así como una mascarilla y guantes de plástico la toxina en su cuerpo es a base de hierro. Es difícil formar un antídoto debido a la resistencia del veneno. Básicamente está matando sus células de adentro hacia afuera como una enfermedad. Sin embargo, clavó una aguja en el brazo de Kankuro. El Honin gimiendo inmediatamente pareció entrar en un estado de muerte. Temar y que estaba mirando gritó de sorpresa ¿Qué hiciste? Menma la miró un poco molesta. Usé un veneno para ponerlo en un breve coma. Esto ralentizará los latidos de su corazón y evitará que el veneno pase por el torrente sanguíneo. Esto me dará mucho más tiempo para preparar un antídoto. Usted. Señaló a un médico local. El hombre saltó y le preguntó al médico de Konoha si... Menma rápidamente escribió una lista de hierbas y medicinas y se la dio al hombre rápidamente. Tráigame todo lo que está en esta lista, puedo preparar un antídoto después de extraer a la fuerza la mayor parte del veneno. El hombre asintió con la cabeza y mostró algunas señales con las manos, formando una gran bola de agua en el aire. Puso su mano sobre él y sacó una gran burbuja. Le advertiré a cualquiera que esté mirando, esto será desagradable. Hizo un pequeño corte en Kankuro con un bisturí e insertó con fuerza el agua en el jolín de arena. Si Kankuro hubiera estado consciente, habría sentido un dolor tremendo cuando el veneno fue eliminado por la fuerza de su sistema. Después de casi media hora de extraer el veneno, se dirigió a los médicos que estaban observando. Está en condición estable, sin embargo, necesito esas hierbas para crear un antídoto para eliminar completamente el veneno y, con suerte, crear más antídotos para el resto de nosotros. Para volverse resistente a sus efectos. El médico asintió y entró un asistente con los ingredientes necesarios. Después de una hora de trabajo, Menma volvió a entrar en la habitación con cuatro jeringas del antídoto. Inyectó a Kankuro con el antídoto y lo revivió con ninjutsu médico. Kankuro se despertó lentamente de su fuerte coma y parpadeó adormilado cuando Temari se apresuró a abrazarlo. Menma suspiró, se secó la cara con una toalla y tomó un trago de agua después de la cirugía. Ese control de chakra tan preciso estaba agobiando a una persona. Si hubiera cometido un error, podría haberle costado la vida a Kankuro. Escuchó mientras Kankuro explicaba que la persona a la que se enfrentaba era Sasori de las Arenas Rojas. Estaba intrigado por esto. Sasori era uno de los pocos ninjas conocidos que podía vencerlo en términos de dominio del veneno. Pronto, sin embargo, se prepararon para irse con la incorporación de Leidichi y yo, siguiendo el aroma proporcionado por Kankuro. ¡Gracias!